Música Tomaré tu mano dulcemente Y hablaré de amor mientras bailamos Cosas del ayer no decimos nada Porque ahora ha llegado la mirada Tómame la mano suavemente Dime que me amas mientras bailas Besos y caricias ya lo espero Quiero sentir tu respiración Toma mi mano suave y dulcemente Hazme sentir que nuestro amor existe En la realidad lo entregas todo Y que estás de mi alma enamorada ¡Ay, ay, ay, amor!